Buenas Papi, colaboro un momentico en el fósil Mi hermanito, ¿cómo están? Atento, chico, atento, atento Yo pon de chico Chico, 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 chico Hay unos sujetos acá afuera, porfa ¿De quién vienen o qué? Papi, pero un momentico, mi hermanito Papi, los muchachos van a hacer el mantenimiento a la piscina ¿Cómo así es que yo hago el mantenimiento a la piscina? Así como tú te preparas y tienes que removero, déjame la mano Déjame la mano, déjame la mano No me estás después Papi, papi No te vas después Te vas tú ¿Qué pasa? No me estás después Papi 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 Bueno, mami, deletrame tu nombre M I R P P Ay, sí sabes hablar Ay, sí sabes hablar Manita, lo que tú quieres, aquí no vas a entrar A No vas a entrar A Nosotros somos los más A Nosotros somos los más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una broma, periodo. Es una broma. Es una broma, ¿es qué? Es una broma, buenito, buenito. Tres años, ¿sabes? Es una broma, paisano. Unas bromas, manito. Hey, manito, es una broma. Manito, es una broma. buena como estas amiguito un momento colaboras un momento disculpa la molestia que necesitan ustedes a quien necesitas tu quien son ustedes disculpa un momento un momento mi hermanito mi hermanito como estas que pasa colaborame atento nosotros vamos a poner chico de chico quien 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 chico 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 pero coge la suave papi oge la suave si me entiende como mucho agua esta para entrar porque aqui toda seguridad papi si me entiende una cosa es chico y una cosa soy yo si me entiende a usted la firma yo soy ninguna firma yo soy el que manda acá yo te hago respetar mi trabajo antes de darme el favor y me llamas al hombre si me hace el favor eh guan colaborame aqui que hay unos sujetos aqui afuera porfa atento atento reparte de quien vienen o que papi pero para el momento mi hermanito hola api los muchachos que van a hacerle mantenimiento a la piscina que como asi como asi es que usted me esta como a mi de recocha como asi de recocha de que manito ah guanito mira los señores que van a hacer mantenimiento aqui estan comachaditos papi colabora masi manito venga manito no cuan suave papi manito colabora un momentico colabora un momentico que le digo que los de mantenimiento entran por atras que los de mantenimiento entran por atras nosotros no vamos de ningún mantenimiento trate de ser serio que son ustedes manito pero que necesitan menos a quien manito escuchame lo que te voy a decir yo vengo donde el parcero mio vos me decías a mi que quien vos me tratas a mi de que yo como asi es que yo manten como asi es que yo hago el mantenimiento de la piscina manito deja darte claro mi respeteme socio respeteme usted manito no 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 hermanito hermanito asi como dame la inamamer no 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 ya na yo claro 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 sacos yo papi parece a mí que pirlo mirlas papi respeta mi trabajo no me estoy señalando no me estoy señalando no me estoy señalando no me estoy señalando si como que va a venir a sabotearme el tránsito escúchame lo que le voy a decir escúchame lo que le voy a decir papi es que los manitos están aquí en el sábado no como esa necesito entrar porque necesito hablar con chico papi necesito a chico papi me están diciendo que no te conocen papi me están diciendo que no te conocen hermanito colaboran papi colaboran tú no me respetas tú no me respetas entonces mi hermano suéltalo suéltalo que es viaje suéltalo 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 y qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa déjame 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 hágame un favor sencillo necesito hablar con chico papi chico no te conoce papi yo pensé que tú eres de la piscina papi llámenle entonces que salga papi 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 estoy en el teclado para que tú la tengas clara eh chico trabaja ahí adentro yo trabajo de aquí para jueves el que manda aquí soy yo para que sepa oye ese es tan sapo papi qué lindo qué lindo qué pasa con el espadro qué pasa no que me estás en serio que me estás en serio oye el que está en su espadro ya mirá que es lo que sea lo que sea el que está en su compañero y aquí no vas a entrar y a quién soy pero háblame suave mi hermanito háblame suave y háblame suave porque yo cuidao 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 te lo declaro aquí no me estás tocando no me estás tocando papi 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 bueno mami mami el tipo cómo se llama cómo se llama el tipo mirla mirla pirlo cómo pirlo papi pirlo 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 habla suave habla suave pirlo cuidao 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 deletrame tu nombre deletrame tu nombre pirlo no 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 bebé m i p p pero 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 p p p i e r pirlo pero escúchame escúchame deletrame de nuevo ooooh el palito azul ya 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 bueno mi hermanito papi que no puedes entrar mi hermanito haz lo que tú quieres que no vas a entrar papi desocúpame a mi esposo desocúpame sagrada doy este égame papi agaca qué pasa es una broma es una broma es una broma es una broma 13 años ¿solo? si es tres años básicamente trastame señor es una broma Manito, una broma. Manito, una broma. Manito, una broma. Manito, una broma. Mi hermanito, la buena. Papi, una broma. Papi, una broma, mi hermano, que pena. También te dieron duro.